Gobernador, eh... Gracias por la profecía, sí. Gobernador, eh... Gracias por la profecía, sí. Licenciado García Padilla. Este próximo 19 de agosto, tú tienes en tus manos el poder de lograr dos cosas. Primeramente, de reducir el tamaño de la legislatura para que con esos ahorros podemos pasar ese dinero a la policía de Puerto Rico y a la educación de nuestros hijos y su salud. Y segundo, vas a tener el poder de otorgarle a nuestros jueces la misma discreción que tienen los jueces federales para que en los casos de crímenes sumamente violentos esos individuos no están allá afuera atemorizando a la gente buena y decente de este país que es la inmensa mayoría. Gracias por ver el video.